Quería hacer dos cosas que me prohibieron. Una, enterrarme en vida, pero ya bajo tierra. Como un entierro, porque ya hice funeral en vida. Hice lo del coche fúnebre, de estar en la morgue con el cuerpo al lado, de estar en el ataúd, con las velitas, la gente rezando. Pero quería tener la sensación de que es estar en el ataúd y sentir que empieza a caer la tierra. Obviamente con un tanque de oxígeno que saliera a tierra, quería hacerlo. Sí. No me lo permitió. ¿Y la otra? ¿Quién no te lo permitió? Obviamente la empresa. Todo, meterme en un ataúd bajo tierra. Tú quieres hacerlo, transmitirlo. Y la gente que lo fuera a hacer porque pasa algo y después es culpable de homicidio o algo. Entonces la gente no se pone, ¿cómo lo vamos a enterrar vivo? No, te regreso. Y lo otro. No. Que también médicos me dijeron no y la empresa no, que me indujeran a un coma, a la muerte. Para tener el trance. ¿Qué te pasa? Para tener eso. Para vivir el trance. Claro, para vivir eso que le dijeran a uno, listo, ya se me fue. No. Ténganlo ahí un minuto. Y obviamente nadie ha muerto para volver a vivir, porque no mueres cuando el cerebro muere. No, cuando el corazón deja de latir. Pero hay gente que se desconecta y vuelve. No. Eso es rotundente falso. ¿Qué pasa? En esto todavía podrá que un infarto. No. Y decir, marica, hace cinco minutos ese tipo se murió. O alguien está a hospital y la típica máquina hace... Se murió. No. Aún lo pueden reanimar. Por eso los doctores corren. O cuando hay un accidente, marica, hace cuánto pasó, cinco minutos, reanímenlo. No dicen resucítenlo. Sí, claro. Reanímenlo. Pongan a funcionar el corazón. Yo entendí eso con mi mamá, porque mi mamá duró cinco días en cuidados intensivos por una muerte cerebral. Ahí entendí todo ese proceso. Mi mamá, el día de su muerte, de aquí para abajo estaba perfecto. Las máquinas eran maravillosas. Todo estaba perfecto. Me decía el doctor, ¿qué pasó? A su mamá se le murió el cerebro. Se le apagó. Ahí es cuando muere la persona. Porque hasta el día de hoy la ciencia no ha podido, digamos, reconstruir, reanimar, reiniciar, curar un cerebro. El cerebro se apaga y por eso le hacen un examen en una máquina y dicen, ya no hay electricidad. Se apaga. Ya es muerte. Así, por eso mi mamá donó todos sus órganos porque tenía todo maravilloso. Pero la gente dice, no, es que yo duré cinco minutos, sí, cinco minutos en que sus órganos se desconectaron, pero su cerebro seguía ahí. Porque lo reaniman y ya cuando el cerebro ya pierde la falta de oxígeno y todo, es cuando le dicen, ya no lo reaniman porque va a tener consecuencias muy graves. Entonces nadie ha muerto y ha vuelto. Hay gente que ha reanimado, que han estado, por eso se llama los SM, los encuentros cercanos a la muerte. ¿Que ha estado a un paso? A un paso, que estuvieron ahí a un paso, digámoslo así, como lo que yo decía, yo quiero estar a un paso de la muerte. Que es que a Daniel se le pagaron los equipos y después me reanima. A ver qué pasó en ese minuto. A mí me encantaría que unos médicos, unos promedieran, listo, vamos a llevarlo. Nadie te va a decir que sí. Y después reanímenlo y decir uno, ¿qué vivió? ¿Qué sintió en ese momento? Vio el famoso túnel, vio el cielo, vio a su mamá, no vi nada, ni sentí nada, pero no hemos podido hacerlo. ¿Tú quieres seguir en conexión cuando en algún momento de la vida eso pase? Porque para mí solamente Dios sabe.